Como ministra, pero también como médica, quiero que volvamos a sentir el orgullo de nuestra sanidad pública. Es hora de recuperar la senda de su grandeza y de volver a presumir de ella ante el mundo. Y voy a trabajar con AINCO para llegar a grandes pactos urgentes y necesarios. Uno de ellos debe ser el Pacto de Estado por la Salud Mental. Quiero hacer énfasis en la salud mental y que la salud mental va a ser una de las piedras angulares de este ministerio para conseguir que la vida duela un poquito menos. También tenemos una tarea pendiente con el ámbito de la atención primaria. Y esta ministra va a defender como nunca lo que ha defendido siempre. Es un orgullo para mí decir hoy, por primera vez como ministra, las palabras que tantas veces he repetido ahí fuera. Viva la sanidad pública. Prometo no perder ni un solo minuto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.